Les saluda a su amiga Luz Merced Para presentar esta bonita canción Ya no mientas Aquí en Tokia Con sentimiento y amor Para ti Perú Tu hija Luz Merced Siempre La dulce cautivadora de tu corazón Con estilo, calidad y sentimiento Ya no mientas corazón No me engañes como ayer Ya no mientas corazón No me engañes como ayer Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiarás Porque se vive Nuestro amor ya no te importa Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiarás Porque se vive Nuestro amor ya no te importa Ay corazón Ya no sufras Acepta la realidad La vida es así Y el destino es injusto Por amor sufrimos Por amor lloramos Y también contigo cantamos Luz Merced Ya no fijas quererme No te esfuerces corazón Ya no fijas quererme No te esfuerces corazón Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiarás Porque se vive Porque se vive Nuestro amor ya no te importa Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiarás Porque se vive Nuestro amor ya no te importa Lo nuestro no tiene sentido Mentira, mentira Fue tu amor Lo nuestro no tiene sentido Mentira, mentira Fue tu querer Lo nuestro no tiene sentido, mentira, mentira, fue tu amor Lo nuestro no tiene sentido, mentira, mentira, fue tu querer Toca, toca, Edgar Cayetano Y nos vamos por el norte, chicos Bailando la gente linda de Guaral, Chancay, Guaura Guancho, Barronca, Pativilca, Parabonga Y así nomás, así nomás Y otra vez, otra vez Botiendo la cintura, la cadera, así Al estilo de la dulce cautivadora de tu corazón Derrochando belleza Lux Mercer Esa vueltas y casi Una momitita ahí Y la gente bonita Del sur chico Mara, Cañete, Chincha, Fisco, Ica Allá vamos A brindar A gozar Y a cantar Con Con Nos Gracias por ver el video.